Buenas tardes a todos y bienvenidos al canal de Hablar en Español. Soy Dave y hoy tenemos con nosotros a David Fon, que es productor musical, compositor y diseñador de sonido para videojuegos. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Buenas tardes, Dave. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, hoy David viene a hablarnos un poco de integración de audio para videojuegos, es decir, todo el proceso, ¿no? Bueno, ahora nos lo va a explicar David. Antes, si quieres, pues cuéntanos un poco, para aquel que no te conozca, pues cuál es tu trayectoria y qué profesional y qué cositas has hecho y demás. Sí, bueno, es interesante porque los músicos para videojuegos o productores para videojuegos y tal no somos tan conocidos como los de pelis, ¿no? Aunque, bueno, ahora hay unos cuantos que sí que lo son porque también hacen audio para películas. Y, bueno, yo en mi caso empecé bastante prontillo. Yo sobre los 20 me empezó a interesar la música de videojuegos. De hecho, lo primero que hice fue música para un juego de Game Boy, una colaboración que no llega a salir el juego y tal. Pero, bueno, a partir de ahí fuimos haciendo y tal. Y, bueno, a fecha de hoy, pues, habré puesto música y sonido a unos 40 títulos, más o menos, de los cuales algunos de alto presupuesto, muchos de bajo de presupuesto. Un poco también por preferencia personal, porque me gusta más, pues dejar un poco más de huella. Y, bueno, actualmente estoy trabajando precisamente en un triple A, que espero que salga para finales de año, y en un juego retro con una empresa de Estados Unidos. Vale, para los que no, igual no conozcan un poco la terminología triple A, un triple A viene a ser lo que sería, pues, como una gran superproducción de Hollywood, pero en el terreno de los videojuegos, por decirlo así, ¿no? Un poco, o sea, un juego de muchísimo presupuesto con altos valores de producción y tal. Exacto. Hablamos de juegos que pueden tener un presupuesto de X millones de euros, para ponernos un poco en el orden de las cifras. Bueno, pues, ahora nos contarás un poco más sobre la diferencia de trabajar en estos distintos tipos de proyectos, ¿no? Porque, aparte del presupuesto, imagino que habrá muchas más cosas distintas. Pero, bueno, antes de continuar, me gustaría recordaros también que David Fon es uno de los instructores del Bootcamp sobre música, producción musical para videojuegos, que empieza a hablar junto con Enti en unos días, que hoy vamos a tener un descuento especial del 10% en este Bootcamp. Así que, si alguno todavía se lo está pensando y os interesa el tema y tal, vamos a tener un descuento activo. Mis compañeros nos van a dejar el código de descuento en el chat. Así que, echadle un vistazo porque, la verdad, que vale la pena. Así que, nada, sin más, ya nos has contado un poco tu experiencia así por encima. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de la industria del videojuego y de en qué momento se encuentra y por qué puede ser interesante para alguien que produce música para otros ámbitos. Por qué puede ser interesante, ¿no? Pues, echar un vistazo o interesarse por el mundo de los videojuegos. Sí, a ver, actualmente no hay que perder de vista que el crecimiento en lo que es el negocio del videojuego viene siendo exponencial. Entonces, me he fijado en los datos que había en la promoción precisamente del Bootcamp y tal, que eran datos del 2019, hablaba de unos 151 billions de dólares, ¿no? De unos 151.000 millones de dólares de facturación, que eso ya, por sí solo, ya era más que el cine y todo lo que es el retenimiento junto. Yo tengo datos, de hecho, de ahora, del 2020. En 2020 estamos en una facturación total que se acerca a los 200.000 millones ya, contra 175.000, que serían cine, todos los productos de entretenimiento, más los deportes. Para que nos hagamos una idea del volumen de negocio. Del tamaño de lo que factura todo esto. Entonces, pues, dicho así, es para pensárselo, la verdad. Pero, por ejemplo, dime, dime, perdóname. No, ya que estaba con cifras y tal, iba a soltar un par más. Solo, por ejemplo, en España es un mercado pequeño y tal, la facturación sería 1.750 millones, por ejemplo, en este último 2020. Bueno, pero eso ya implica que, aunque obviamente sea más pequeña que en otros países, donde haya más, como una escena o una industria más establecida, mil y pico millones de euros en España, mil y pico millones de euros, si lo he dicho bien, creo. Actualmente, sí, casi 2.000. Es como para considerarlo, o sea, es decir, que aquí hay un mercado, aquí hay una industria, hay posibilidades de trabajar incluso sin salir de España. Hay necesidad, hay bastante necesidad de profesionales. Es más, incluso si, aunque no quieras salir de España o de Argentina o del país donde sea que estés, da igual, hay que tener en cuenta que el mundo de los videojuegos, sobre todo empresas de Estados Unidos y grandes en general, bueno, y españolas también, no tienen problemas demasiado hoy en día en trabajar en remoto y después de la pandemia menos aún. Con lo cual... De las poquísimas cosas buenas que ha traído el tema de la pandemia. Que se ha abierto como todo el mundo más a trabajar en remoto y... Efectivamente, efectivamente. Y es muy interesante porque además se suelen formar equipos multiculturales con gente de muchos países. Como una gran producción de cine. Y es muy interesante, yo creo, y muy enriquecedor también. O sea, es un... Es un tipo de trabajo que... No sé, a mí especialmente me gusta bastante. Bueno, claro, si estás colaborando con profesionales así de diferentes partes del mundo y de diferentes disciplinas a lo mejor, ¿no? Porque entiendo que no todos en el proyecto hacéis la misma función, pues eso al final tiene que ser muy interesante y como dices tú, enriquecedor. Comentábamos eso, ¿no? Que en España pues también hay mercado, que no es simplemente una industria que sea muy grande, pero que esté como muy localizada simplemente en Estados Unidos o tal. Así, aquí. Ya que estamos, es verdad, lo iba a decir antes, pero se me ha olvidado. Eso es un poco... Tengo un poco de memoria a tez. Iba a comentar, precisamente en estos dos últimos años hay varios estudios como Smilegate... No me acuerdo de todos los nombres, pero hay como tres o cuatro estudios que se han abierto con capital extranjero que van a hacer solamente AAA. Entonces, ahora ya tenemos una docenita, por lo menos, de empresas que se dedican a esto y hay que tener en cuenta que una empresa que hace un juego AAA necesita mínimo dos o tres personas dedicadas al audio full-time in-house. O sea, directamente. O sea, que trabajo hay. O sea, que lo hay. Es verdad que no hay tanto, a lo mejor, como modeladores o animadores, pero hay mucha cosa. Y así miras fuera y un montón. Bueno, claro, al final estamos hablando que, bueno, que como posiblemente cualquier trabajo del ámbito creativo, pues no es una industria fácil de entrar, ¿no? Y de... O sea, que al final hay mucha gente a la que le gusta eso y que tienes que competir, digamos, con muchísima otra gente. Hay que competir mucho, sí. Tampoco hay que ocultarlo, ¿no? Porque creo que es una cosa que no solo pasa en el mundo de la producción para videojuegos, sino en el mundo de la música en general. Sí. Y en general en cualquier trabajo creativo. Sí, sí. Como dices, es igual que en el cine, te va a costar hacerte un hueco, ¿no? Porque además pasa eso que directores suelen muchas veces tener compositores habituales y tal y cual. En videojuegos es la misma historia. O sea, todo ese rollo es muy parecido a la que nos vamos a grandes producciones, trabajar para videojuegos, trabajar para el cine. Igual que económicamente puede salir igual de rentable, también el nivel de competencia que hay para acceder, pues también lo es. Sin embargo, bueno, la ventaja es que estudios triple A muchas veces para hacer según qué tipo de tareas. Hay mucha tendencia a coger perfiles junior, pues eso, pues que han hecho un curso y tal, conocen un poco las herramientas, pues como WISE, FEMOD, herramientas de middleware que se utilizan en videojuegos. Eso siempre es un plus. Y empiezan, bueno, empiezan trabajando a lo mejor una parte en concreto del juego, pero bueno, con el tiempo pueden ir, echarse títulos al currículum, ¿no? Que es para romper aquel círculo vicioso de no tengo experiencia, con lo cual no me cogen por no tengo experiencia. Y irse introduciendo en este mundillo. Al final no dista mucho de, pues lo típico, de acabar una carrera y empezar unas prácticas en algún sitio donde te dejen, ¿no? Y a partir de ahí ir acumulando experiencia, ir acumulando contactos e ir abriéndote un poco tú las puertas. Sí, es como que es hacerse oír, que te conozcan y tal. Y bueno, a lo mejor llega un día dulce, ¿no? Donde te llaman a ti en vez de ir tú llamando puerta. Vale. Que cueste. Hablando de... Pero se consigue, se puede conseguir. Hablando de cine y televisión y demás, ¿qué diferencia hay para un productor musical entre trabajar en cine y televisión o documentales, bueno, en general tema de vídeo, y trabajar en videojuegos? ¿Cuáles son las principales diferencias que se te pueden venir a ti a la cabeza o qué crees tú que hay? Esta pregunta me encanta porque es, ¿qué diferencia hay o qué diferencia debería haber, idealmente? A ver, la principal diferencia entre los videojuegos y cualquier otro tipo de historia no interactiva es que tú cuando estás organizando una serie de televisión, estás organizando una película, cualquier cosa esa, tú tienes un timeline fijo y todas las cosas pasan en un momento concreto y tú lo preparas todo en base a eso, ¿no? Todo lo puedes predecir perfectamente, sabes cuánto va a durar todo y tal. En un juego no, no sabes si el jugador va a estar dos horas dando tumos por el escenario antes de decidirse a atacar a alguien o a la primera de cambio ya se va a poner. Con lo cual, hay distintas técnicas para componer música, para que funcione de manera interactiva, para que se adapte al contexto, que es una parte importante de lo que veremos en el bootcamp, ¿no? Y necesitamos que los compositores en vez de pensar en ese modo tradicional lineal, necesitamos que empiecen a tener la capacidad de pensar de manera no lineal, ¿vale? Y de pensar en cómo dividir un tema en segmentos o en pistas distintas que se puedan introducir o eliminar o que se puedan hacer cambios de segmentos en momentos en los cuales las cosas cambian en el juego. Que se puedan como reordenar, ¿no? Entre sí, tanto a nivel de elementos como a nivel de, digamos, secciones de la música y demás, ¿no? O sea, que al final la clave es un poco la interactividad, ¿no? Que lo que tú, o sea, que el diseño, o sea, que la música y el sonido respondan a las acciones del jugador, ¿no? A diferencia del cine, como decías, que es todo como que ya está ahí, la imagen ya está ahí, tú simplemente tienes que poner sonido a algo que es fijo, que no va a cambiar. Exacto, o sea, el tema es eso, que tú tienes que pensar en una música que se tiene que poder ir adaptando a cualquier contexto y eso requiere muchas veces hacer muchos segmentos que son muy cortos, pensar cómo pueden encadenar musicalmente unos con otros, ¿vale? Y es toda una manera de pensar. Y que de hecho, en muchas grandes producciones, por ejemplo, no sé si se hace mejor o se hace peor, pero a veces se cogen compositores, pues yo que sé. Hans Zimmer, si no recuerdo mal, empezó con un Call of Duty. Sí, ha echado un Call of Duty, sí. Aunque el primero fue Harry Gregson Williams, por ejemplo, fue el primer músico así de cine que se metió en videojuegos con el Metal Gear Solid 2. Y claro, ¿cuál es el problema? Que son músicos que no están habituados a pensar de esta manera, ¿no? No tienen este tipo de pensamiento y precisamente lo que hace falta es, pues, o que los que no tienen empiecen a tener, ¿no? Que es parte de lo que intentaremos enseñar en este bootcamp. O, bueno, a veces lo que hay es intermediarios, ¿no? Gente que se encarga de la parte más técnica y de montar todo eso, ¿no? Igual que en un momento dado, o a lo mejor te escriben la música, pero alguien te hace los arreglos para orquesta, pues tener a alguien que se encargue de hacer ese tipo de adaptaciones. Y para eso también necesitamos profesionales de este perfil, precisamente. Vale, o sea que ahí, digamos, como el puesto de que lo haría todo, ¿no? Yo no hago la música, yo la adapto al videojuego, la integro, ¿no? Con los softwares que nos comentarás ahora en un ratito. Y luego también hay la gente que incluso a lo mejor no hace la música, pero se encarga de integrarla en los motores del videojuego en cuestión. Sí, sí, y de adaptarla a veces también. Ah, vale, claro, porque no simplemente es caro, no simplemente escribirla, sino que luego a lo mejor, vale. Claro, si se te pasa en una pista muy larga, entonces el que tiene que hacer el esfuerzo de ese, por ejemplo, sería el que la adapta, ¿no? Entonces igual te interesa que la firme un compositor, un conocido, pero alguien tiene que estar ahí luego haciendo esa adaptación, ¿no? Con lo cual, ya os digo, no... Hay compositores que son muy buenos haciendo esto en música interactiva, no van a ser conocidos. Yo si hablo de Cris Velasco, no sé si alguien lo va a conocer, por ejemplo. Ya me dices si sale algún mensaje en el Twitch que yo no lo veo. Pues en el Twitch de momento solo tenemos un mensaje de Canisca82 que nos dice hola desde Argentina. Hola a todos, que nos he saludado a los del chat. Si nos estáis viendo, por favor, dejad un mensajito, decirnos desde dónde nos veis, por qué estáis aquí, qué os interesa del workshop de hoy. Y bueno, irnos dejando preguntas, si tenéis dudas o lo que sea, que David al final del workshop las va a ir contestando todas las que haya, ¿vale? O al menos todas las que dé tiempo. Así que nada. Ah, sí. Hay una pregunta que nos ha llegado bastante por redes y por el correo electrónico de Aular, de atención un poco al cliente y tal, que es ¿qué conocimientos previos necesita una persona para poder aprovechar este bootcamp en condiciones? A ver, yo en principio cuando empiezo este bootcamp asumo que los alumnos ya son o productores musicales, si quieren ser músicos, videojuegos, o ya son sound designers directamente y con lo cual esa parte, o sea, lo que es la composición tradicional, producción de audio tradicional y tal, la saben hacer. Vale, yo para mí los conocimientos son interesantes tanto para los dos perfiles, ¿no? Porque son distintos. Habrá quien querrá dedicarse a hacer composición y tal y cual y habrá quien a lo mejor es de la parte de efectos de sonido, ¿no? Y se quiere dedicar más a hacer el sonido del juego. Entonces, en el bootcamp veremos las dos cosas. Tanto la de diseño de sonido como la de interactividad. Pero claro, yo asumo que lo que no enseñaremos es a hacer música. Eso ya tiene que venir. Ni a grabar efectos, ni procesar efectos. O sea, yo desasumo que ya eres alguien que ya sabes producir todo eso. O sea, a más o menos alto nivel, pero que eso ya está. Eso ya está ahí, ¿no? Si no... Es un poco... Yo como cuatro veces intentando interrumpirte. Estamos mal, porque a mí me pasa lo mismo, disculpa. Acaba, perdona. Pues eso, asume que esos conocimientos ya están. Lo que sí que nos enseñamos es hacer efectos de sonido o hacer música y tal. O sea, eso ya tiene que venir. O sea, que resumiendo, pues va a ir más sobre cómo implementar los diferentes tipos de elementos, ya sean efectos especiales o ambiente, o sea, sonido ambiente o música interactiva y tal, en un videojuego mediante un software concreto, ¿no? Entiendo. O sea, esto no lo vamos a hacer con Ableton, no lo vamos a hacer con Cubase, no lo vamos a hacer con Logic. En absoluto. Con qué... Hay herramientas específicas, entiendo, para integrar el audio en videojuegos. Efectivamente. O sea, el audio, lo que es la música, efectos y tal, que meteremos en las prácticas. Porque va a ser un Bukan muy práctico. Vamos a son... Mi idea es sonorizar en principio dos videojuegos. Uno durante las sesiones y otro por vuestra cuenta en casa, más que nada para comprobar que se ha aprendido, ¿no? Los conocimientos que se intentan enseñar. Entonces, va a ser muy práctico y, en ese sentido, pues eso, habrá que hacer la música, habrá que hacer los efectos. Cada uno por su cuenta o buscarlos por ahí. Bueno, la gente también se puede organizar en grupos, eso ya lo veremos. Pero nuestra herramienta de trabajo no va a ser un DAO. No va a ser ni Avelton, ni Logic, ni Quaze, ni Kate Wall, ni nada. Sino que va a ser Wives, que es un middleware, pensado precisamente para integrar el audio en videojuegos. Y, bueno, entiendo que, bueno, ya le hemos hablado, ¿no? Que en el proceso que a veces lo hace el mismo productor o a veces hay una persona como un intermediario, ¿no? Que se encarga simplemente de, digamos, de implementar el trabajo de otro productor o de otro diseñador de sonido. Pero entiendo que Wives también, pues, algún tipo de herramienta, o sea, algún tipo de posibilidades de manipular, no es simplemente de decirle cuándo tiene que reproducir, o sea, hay algún tipo también de creatividad dentro del programa, o es simplemente asignar a cuando pase esto, tiene que pasar esto a otro. Hay una parte creativa muy importante. De hecho, los middlewares, como Wives o FMO, por ejemplo, sería el segundo, digamos, más utilizado, el más utilizado es Wives, y es el en el que centraremos el bootcamp. Ahí tienen una parte que se integra en el juego, que es la que hace que el juego suene, y hay otra parte que es el editor, que está pensado para que lo utilice una persona de audio, directamente. Ahí se toman decisiones como, pues, voy a poner sonidos de pasos. No voy a poner un solo sonido de pasos, para que suene todo el rato, ¿no? Y suene repetitivo y tal. Entonces, vamos a poner varios sonidos aleatorios. Dentro de eso, tendremos herramientas típicas de filtros, de efectos y demás que podemos aplicar, pues, yo que sé, para en cada paso, además de escoger un sonido aleatorio, variar un poco el pitch o variar un poco el volumen, ¿vale? Y de esta manera, pues, evitar la repetitividad, ¿no? Dentro de esto, también tenemos la responsabilidad de la cantidad de contenido. O sea, si nos dicen, ojo, hay demasiado contenido, tienes que quitar. La decisión de quitar un sonido bueno es una decisión que también es artística, en realidad. De, vale, pues, aquí tenemos muchas variaciones para este sonido. Vamos a utilizar menos o vamos a cargarnos todo esto y tal. Hay un montón de decisiones que son de lo que sería el rol de audioeditor. Esto de momentos me parece muy interesante, porque, o sea, claro, entiendo que, claro, al ser... Bueno, hoy en día hay muchos videojuegos ya que descargas digitalmente y tal, pero, bueno, de toda la vida ha sido como un soporte físico, como limitado en cuanto a tamaño. O sea, que no había caído en esto, ¿no? Pero entiendo que los productores musicales diseñados de sonido y tal, quizás tenéis unos límites, ¿no? De cuánto contenido podéis llegar a generar o tal. Esto es... O sea, ¿hay como algún porcentaje en plan de el juego ocupa esto y el sonido puede ocupar esto? Sí, efectivamente, hay unos límites. Claro, no es... En una película tú puedes utilizar 2.000 millones de librerías y tal, que al final tú lo mezclas en un archivo de audio. En un videojuego puedes utilizar hasta X tamaño. Y es más, normalmente es hasta X tamaño a la vez, ¿no? Porque a lo mejor, pues, en un nivel tienes unos sonidos y cargas ese sonido, si en otros niveles tienes otro y cargas otros, ¿vale? Pero tienes unas limitaciones ahí. Y no solo de tamaño, sino de cuántos sonidos pueden sonar a la vez, por ejemplo. Y eso es otro de los temas que hay que configurar. Y todo esto son, ya te digo, son cosas que las hace una persona, que es el audio editor, el rol que se llama de audio editor. O sea, hay principalmente dos que intervienen en audio del videojuego, el programador de audio y el editor de audio. Entonces, el editor de audio seríamos nosotros. En este caso, somos los encargados también de decir, ojo, no pueden sonar 256 sonidos a la vez. Con lo cual, pues, vamos a permitir que solo suenen tantos disparos a la vez o tantos X a la vez, que unos sonidos tengan prioridad sobre otros, por ejemplo, para que si dices, uy, hay demasiados sonidos, vamos a cortar uno. ¿Cuál cortamos? La música. Hombre, no. Vamos a darle prioridad a la música para que se corte en todo caso un sonido de pasos, un sonido de ambiente, lo que sea, ¿no? Y todo eso, todo ese trabajo, por ejemplo, es parte de nuestra responsabilidad como audio editor también. ¿Se te ocurre algún ejemplo de alguna escena o de algún videojuego, o sea, alguna sección de algún videojuego en el que, por ejemplo, tengas que recortar sonidos porque si no sería un show? Que tengas que dar prioridad a ciertas cosas y tal. El tema suele ser cuando hay mucho audio a la vez, que entonces ahí topamos con una restricción, o sea, una es la restricción de tamaño, de cuánto audio pueda haber cargado en memoria para reproducirse. Y otra restricción es cuántos audios soporta la CPU que se reproduzcan a la vez. Entonces, eso depende de las consolas. Una PS5, pues a lo mejor un montón. Claro, no, o sea, me refería como si se te ocurría algún ejemplo concreto, pues yo que sé, algún momento de un juego en el cual pueda darse esa situación, ¿no? Que hay que limitar y controlar. Normalmente son en situaciones de acción. En situaciones de acción suele haber muchos, muchos efectos de sonido a la vez, que si disparos, impactos, más todos los ambientes que ya están sonando, más toda la música que ya está sonando, suele ser uno de los momentos en los que en los que podemos colapsar el sistema de sonido, ¿no? Vale. Pues no sé si nos tenías preparado algún ejemplo para ver, pues, cómo es todo el tema de la integración de música en algún videojuego. Sí, para hacernos un poco una idea, ¿no? De lo que decía, de cómo funciona el audio en interactivo, ¿no? Tengo un par de ejemplos. Uno es del Forza Motorsport, que es un videojuego así más o menos bastante conocido, el Forza 5. A ver, vamos a compartir esto, cruzad los dedos para que funcione todo bien. Seguro que sí, hombre. Los directos los carga el diablo. Y no sé si lo veis correctamente. Si os fijáis en la música... Se ve todo bien. Si os fijáis en la música durante este video, me voy a mantener callado porque son solo dos minutitos, ¿vale? Es muy cortito para que lo apreciéis bien. Pero aquí os será apareciendo qué instrumentos se van añadiendo y quitando a medida que nos movemos, simplemente por el menú de personalización. Ni siquiera en el juego. ¿Vale? Esto utiliza una técnica que se conoce como música interactiva vertical, que consiste básicamente en añadir o quitar pistas, pues con Fates, a veces sincronizado con el tempo, a veces no, depende de las herramientas que se utilicen. ¿Vale? Lo ideal es sincronizar con el tempo. En ese sentido, pues si utilizas WISE, es muy fácil configurarlo para que se sincronice. Si se integra directamente en el motor de juego o con los middleware, por ejemplo, puede ser más complicado. Entonces, fijaros un poco cómo evoluciona la música y fijaros aquí que irá apareciendo qué instrumentos se van añadiendo y se van quitando. y escuchad un poco la evolución. Gracias por ver el video. Me parece muy curioso que ya incluso sin necesidad de estar en una escena en la que esté pasando algo, o sea, necesitar de estar o sea, ya prácticamente jugando, sino que en un menú de personalización y tal ya haya el curro de según vayas pasando del menú la música vaya cambiando y todo. Sí, sí. Bueno, este tipo de técnica es un poco el más sencillo de todos, ¿vale? Porque es el que se parece más a una composición normal, ¿no? Tú normalmente vas componiendo con tu DAO, ya tienes todas tus pistas con todos los instrumentos, incluso a veces dices, mira, voy a probar con un bajo o voy a probar con otro bajo a ver cuál de los dos me gusta más y tal, ¿no? A la hora de traducirlos a un videojuego, básicamente, esta técnica lo que hace es, pues eso, o seleccionar una pista u otra o introducir y eliminar instrumentos, ¿vale? A veces no solamente introducir o quitar, sino a lo mejor reemplazar, es decir, ahora cambio un bajo por otro, por ejemplo. Y es algo que se puede hacer de manera interactiva, que a veces se hace incluso para tener menos trabajo, entre comillas, a la hora de componer, ¿no? De manera aleatoria, de, vale, pues si no me deciden un bajo y otro, pues pongo los dos y que aleatoriamente unos compases suene uno y otros suene otro. Y así, eso además, por ejemplo, el jugador no se espera lo que va a sonar, crea siempre visibilidad, que también está algo interesante. La monotonía, ¿no? De que siempre, o sea, al final cuántos más elementos variados haya, pues más va a tardar, ¿no? En hacerse esa música monótona, por decirlo así. Exacto. O sea, cuando nosotros, antes que decían, comparábamos, ¿no? El cine con los videojuegos, pues tú te vas al cine, ves una peli y si es El sueño de los anillos dura tres horas y es la versión extendida seis, pero se acaba en seis horas. ¿No? Tú juegas al LoL o juegas al Minecraft o juegas al Call of Duty, al Fortnite, todo lo que sea y tal, igual estás ahí horas jugando. Muchas más, ¿vale? Y durante todo ese rato suena música y obviamente queremos dos cosas. Uno, que la música acompañe a la acción y dos, obviamente, pues que no te acabes cagando en la música. Que no se te haga repetitiva y tal, ahí que digas, no, no puedo más, voy a pararlo, ¿no? En algunos juegos que igual no tienen este sistema de música, digamos, adaptada a la acción y tal, sino que simplemente, pues incluyen música de grupos más conocidos, ¿no? y música más comercial y tal, ya pasa esto de que juegas tres partidas y ya quieres pegarle un tiro a la música. Sí, sí, eso pasa muchas veces cuando si, claro, si tienes, dices, vale, pues hago al viejo estilo porque esto se ha hecho en videojuegos, ¿no? Venga, un bucle de dos minutos que juega todo el rato mientras estás jugando. Si la duración de la partida es acotada, bien, pero si puedes jugar horas y horas con un bucle de dos minutos, pues igual te pegas un tiro al final, ¿no? O quitas la música y te pones otra música de fondo, que eso lo hacían muchos jugadores con los primeros juegos de Facebook, ¿no? Yo recuerdo, yo he trabajado en algunos juegos de Facebook cuando empezó, ¿no? Y claro, eran bucles que tenían que ser tan cortos que, bueno, pues yo decía, vale, yo hago la música esta, pero yo sé que el jugador cuando lleve diez minutos jugando a esto va a quitar la música y se va a poner la radio. Pero no lo va a aguantar más, ¿no? Y porque no se podía hacer nada más por imitaciones de la misma plataforma. Claro, y al final sí que estás más limitado en cuanto a cuánta información puedes incluir, ¿no? Sí, si yo ahí mi técnica era, pues, ¿qué hago para que se haga lo mínimo de repetitivo posible? Pues ninguna variación, o sea, no hay ningún trozo repetido en todos los dos minutos de música, ¿no? Lo cual es un esfuerzo además compositivo importante. Cuando jugas con música interactiva tienes la ventaja que aparte de poder introducir y quitar instrumentos aleatoriamente o cambiar de secuencias aleatoriamente, además, pues conociendo el contexto puedes decir, bueno, pues además voy a utilizar una cosa u otra que es más, que va más con el contexto, ¿no? Y en el fondo lo que queremos es crear inmersión, o sea, que meter al jugador en el juego. Aparte, la música tiene una importancia vital que también la tiene en el cine, por ejemplo, que es el principal elemento que crea conexión emocional con el jugador. ¿Vale? Hay varios estudios de Poli Cairns y de distintos que no conocéis aquí porque son de la teoría del juego propiamente y de hecho por eso tenemos unas primeras sesiones en el Buchanan al principio con Oscar Pañella porque es súper especialista en esto, ¿no? que es el cómo crear inmersión y cómo que el jugador se lo absorba al juego, ¿no? Y desconecte de la realidad un poco, es el objetivo principal. A veces se consigue, a veces no. Y uno de los elementos claves es la conexión emocional y uno de los elementos principales para la conexión emocional es la música, ¿no? Es lo que te dirige las emociones en el juego principalmente, aparte de lo que pueda estar pasando. No es lo mismo que pasa una cosa con un acompañamiento que con otro. No, está claro, al final es como, pues yo que sé, si te vas a las pelis, pues muchas películas con bandas sonoras súper míticas quita desde esa banda sonora a ver qué hubiera sido de ellas o cómo las percibirías hoy en día, ¿no? O cómo las recibiría la gente. O sea, la música al final es un valor súper importante, un factor súper importante emocionalmente para no solo reforzar lo que está pasando sino como para darle un valor añadido, ¿no? Muchas veces al contenido multimedia que sea. O sea, sea videojuegos o cine o lo que sea. Sí, sí, efectivamente. Además, en juegos tiene un componente adicional que es la jugabilidad, que la música puede influir en tu respuesta en el juego. ¿No? Y eso lleva decisiones artísticas. ¿No? Por ejemplo, estoy en este juego y cuando me acerco al peligro ¿qué hago? ¿Introduzco anticipación con la música o no? Como es un juego de stealth y tal quiero que se encuentre el peligro justo en el momento y tal. Con lo cual voy a mantener la música todo el rato como si no pasara nada hasta que ¡pam! Llego ahí a... Llego ahí al punto clave, ¿no? En este sentido, por enseñar la otra técnica que se utiliza más habitualmente, que sería la resecuenciación. Tengo otro ejemplo de vídeo que no es el sonido original del juego sino que es una resonorización de un alumno de Procurso y tal del Assassin's Creed que es un título que más o menos he dicho vamos a buscar un título conocidito que pueda sonar bastante, ¿no? Y ahí veréis este ejemplo es un poquito más largo y en este la técnica es distinta. En este lo que tenemos son distintas secuencias musicales y lo que haremos será cambiar de una a otra cuando cambia el contexto en el juego, ¿no? Cuando pasamos a modo Stealth a estar escondidos por ejemplo buscaremos el momento adecuado para hacer ese cambio y cambiar la música a veces en según qué cambio utilizaremos algún pequeño segmento de transición para que el cambio entre el modo Stealth por ejemplo y el neutral sea más suave cuando entremos en una secuencia de acción como normalmente entramos de golpe entraremos de golpe ¿vale? para salir podemos esperar a lo mejor que acabe el compás ¿vale? y podemos generar toda esta evolución ¿vale? esta sería otra técnica en la cual tenemos secuencias que tienen una instrumentación física clásica pero que duran pocos compases 8 o 16 compases ¿vale? y cada vez que acaba un pequeño segmento de estos evaluamos por dónde tiene que seguir la música esto esto como os imagináis es un tipo de composición mucho más complicado que requiere más planificación que requiere de aquí pensar cómo van a evolucionar los acordes cómo van a seguir los instrumentos unos con otros etcétera ¿vale? es bastante más complicado que la técnica anterior y la técnica anterior al final era una misma idea musical simplemente que iban entrando y saliendo diferentes instrumentaciones y tal ¿no? pero al final era como siempre la misma idea musical ¿entiendes? efectivamente y esa en realidad como es la más sencilla la podéis encontrar en la mayor parte de juegos en Red Dead Redemption o en Cyberpunk o estos por ejemplo simplemente utilizan esta técnica y bien utilizada da muy buenos resultados y es menos complicada ¿vale? la resecuenciación obviamente es más complicada de hecho aún hay una más complicada que es resecuenciación y que cada secuencia además tenga distintas pistas y activen unas u otras lo que se llama método mixto es todo lo más complejo pero se hace se hace en algunos juegos como el Batman Arkham Knight y toda la serie de Batman y tal por ejemplo pues se hace yo creo que para demostrar que que nos gastamos la pasta o sea entre otras cosas porque es bastante complicado lo que hacen pero lo hacen muy bien venga os pongo el ejemplito este pues venga vamos a ver el ejemplo a los que estáis en el chat que hoy estáis bastante tranquilitos os recuerdo que al final del workshop David va a responder cualquier tipo de duda que tengáis ya sea sobre producción musical sobre tema de videojuegos o sobre el bootcamp que empieza en unos días en Aular y en Enti como digo la música no es original del juego es de un alumno Jesu Ocaslo y fijaros los cambios de secuencia también aparecerán aquí marcados en la parte de abajo ahora estaríamos en principio en el bucle eso si os fijáis ahora mismo cuando ha aparecido las letras ha hecho bucle hemos cambiado al bucle el estilo muy oculto que se os fijáis lo que nos ha aparecido es un alumno que nos ha aparecido en el bucle que nos ha aparecido en el bucle que nos ha aparecido en el bucle Gracias por ver el video. Hemos pasado por un bucle de transición que nos introducía el nuevo bucle neutral, una variación. Como veis hemos pasado de golpe al bucle de acción y no podíamos esperar. ¡Suscríbete al canal! Cambiamos a persecución. ¡Suscríbete al canal! Y acabamos. Ahora ya no lo reconoce nadie, ya no estamos en peligro. Vamos, que esto lo que vendría a ser un poco es, digamos que hay como diferentes secuencias musicales, por llamarlas así, para diferentes momentos, en plan momento de exploración, momento de sigilo, momento de combate, momento de persecución. Y la gracia aquí está en hacer que la música transicione de un estado al otro sin que se note y sobre todo que concuerde perfectamente con lo que pasa en la pantalla. Aquí radica un poco la complicación, ¿no entiendo? Efectivamente, eso tiene las dificultades de composición. Una de las cosas que podéis ver, antes que hablábamos de diferencia de la composición de la música del cine con tal, en videojuegos hay muchos bucles. Porque hay muchos temas que pueden estar sonando hasta que tengan que dejar de sonar, ¿no? Con lo cual un 90% de la música son bucles, ¿vale? Esos bucles se pueden montar de distintas maneras, pero por ejemplo con Wise la ventaja que tiene es que nos dejaría escoger una parte de preentrada y una parte de decay, por ejemplo. Y el mismo motor se encarga de mezclar el decay de un bucle con el siguiente bucle para que todas las transiciones, por ejemplo, sean limpias y el acabado sea perfecto, ¿no? Eso, por ejemplo, con muchos middlewares no tienen esa capacidad o los motores a pelo sin middleware que también tienen capacidad de sonido. Tampoco tienen esa capacidad, ¿no? Entonces ahí tienes que hacer el típico truco de mezclar el delay al principio, poner algún instrumento que tape y tal. Tienes que hacer un poco más esto, pero en cambio en Wise, por ejemplo, el motor se encarga de mezclar ya las preentradas por un lado y los decays por otro y dejar para poder hacer todo esto limpio, ¿no? De la manera más importante. Ya digamos como que él te automatiza los tiempos de lo que te va a durar los fade-ins y los fade-outs para que todo te cuadre perfectamente, por decirlo. Exacto. Además, nosotros tenemos que informar a Wise, entre otras cosas, por ejemplo, cuál es el tempo de los segmentos, ¿vale? O si tenemos segmentos con tempo variable serían más complicados de manejar, pero pasa muchas veces con música grabada con orquesta real. No que no tienes un tempo fijo y no lo deseas tampoco. Entonces tienes que buscar los puntos exactos de salto manualmente dentro del segmento y tal. Y hacer toda esa configuración que, como ya te digo, es un tema del audio editor, ¿no? O sea, es parte del trabajo. Comentabas, bueno, estábamos, os estaba hablando sobre todo de Wise, pero entiendo que hay otras herramientas, ¿no? De este tipo, o sea, no es la única en el mercado. Aparte de esta diferencia bastante, entiendo que bastante importante que acabas de comentar, de que te permite automatizar, digamos, las transiciones para que todo entre mucho más a tiempo. ¿Qué otras ventajas o por qué directamente habéis escogido Wise para impartir el bootcamp? ¿Por qué crees que es mejor que otros softwares que puedan haber? Para mí, Wise tiene, o sea, respecto a Wise con el siguiente motor, por ejemplo, que sería Fmod, tiene por un lado una ligera ventaja tecnológica, ¿vale? O sea, puede hacer bastantes cosas que Fmod no puede, por un lado. Es verdad que la licencia es un poco más cara. Ahí está la diferencia, ¿no? Pero por un lado tiene una mayor capacidad tecnológica, por un lado. Es un motor que desde el principio se diseñó para lo que se está utilizando, o sea, para hacer música interactiva, para sonorizar videojuegos y tal. O sea, Wise es un proyecto que nace de Martin Klein, el creador de Wise y tal. Empezó con el proyecto en el 2000, recibió, bueno, Microsoft compró parte de las acciones de Audio Kinetic en 2003. En 2006 salió para Xbox el primer juego utilizado a Wise y Wise ha tenido, por un lado, un gran product placement, o sea, una gran capacidad de que la mayoría de empresas que trabajan en AAA lo adoptaran. O sea, se ha vendido muy bien. Tiene todas las ventajas que tiene. A lo mejor es verdad que algunas podrías encontrar en Fmod, pero en cambio, Wise has sabido posicionar mucho mejor. Con lo cual es más típico en juegos AAA. Sí que es verdad que hay algunos que no. Por ejemplo, el Forza que hemos visto antes está sonorizado con Fmod. Pero si vas a mirar la mayoría de juegos últimamente, Cyberpunk, Overwatch, etc. Están en el Hall of Fame de Wise, ¿vale? De hecho, lo podéis ver. Mira, si os comparto pantalla, yo lo busco en un momentito. En el Hall of Fame de Audio Kinetic. Eso es un enlace que igual... Bueno, se puede ver más o menos aquí, pero... Tenemos el Hall of Fame de Audio Kinetic donde podemos encontrar todos los juegos que han utilizado Wise. Y ahí encontraréis que la mayoría de proyectos grandes, conocidos, utilizan Wise. ¿Vale? Sí que en algunos casos... Sí que hay algunas empresas y tal que también optan por Fmod. O sea, es otro middleware que para mí habría sido la segunda elección. ¿Vale? Lo que pasa es que en un bootcamp de 36 horas lo que no se puede hacer es ver dos middlewares porque sería una locura. Y para mí claramente Wise es más utilizado. Se pide más gente con Wise. Eso también es un tema... Es un tema totalmente de colocación. O sea, hoy por la mañana... Me metí a buscar, por ejemplo... Ahora mismo, actualmente, he puesto de trabajo en Wise en Estados Unidos. Entonces, bueno, concretamente en Estados Unidos, en Indeed y tal, y hay 80. Normalmente hay entre 60 y 80 puestos abiertos siempre, durante todo el año. De gente que se busca que se pida experiencia con Wise. ¿Vale? Y por otro lado, Wise, en la parte didáctica, que también nos interesa en este caso porque aquí estamos para aprender, tiene una ventaja que tiene unas lecciones que están pensadas para unos certificados que tiene Wise y tal en su momento. Y son materiales muy buenos. De hecho, antes de hacer el bootcamp yo contacté con AudioKinetic y tal, estuve pidiendo recomendaciones y me dijeron, utiliza los materiales oficiales, por favor. Bueno, porque hemos puesto mucho trabajo en ellos, son muy buenos, ¿no? Entonces, nosotros en el curso utilizamos los materiales oficiales de Wise, de dos certificados en concreto, 101-201. Y, de hecho, sobrepasaremos un poco ese nivel porque, aparte, hay cosas que pienso que son básicas también, que no están en esas lecciones y que, en cambio, nosotros sí que las introduciremos. Como es la gestión de diálogos, por ejemplo. Muy típico, la gestión de diálogos en distintos idiomas. Eso es muy fácil en Wise. Hemos estado hablando de música y efectos de sonido y sonidos ambientales y tal, pero no hemos hablado de diálogos. Esto también es trabajo del editor de audio, entiendo. Efectivamente, efectivamente. De hecho, por ejemplo, he tenido recientemente unos marrones de diálogos y tal. Estaba colocando 6.500 líneas de diálogo. Para que nos hagamos una idea del volumen. Exacto, exacto. Y es un tema que se gestiona muy bien en Wise y tal, y que creo que vale la pena ver eso, ¿no? Eso no está en las lecciones oficiales, pero lo vamos a ver. Luego también, otro ejemplo que me gusta hacer, pues un motor de coche, por ejemplo. ¿No? Cómo hacerlo para que el motor de coche es un sonido muy reactivo. Reacciona a la velocidad y así estamos pulsando, ¿no? No, el pedal acelerador, ¿no? Y es otro ejemplo, por ejemplo, me gusta añadir, ¿no? Entonces, veremos el oficial, veremos añadidos. Y tendremos un nivel, aunque no nos lo acredite, un poco por encima de los oficiales de Wise, de las dos que vamos a utilizar de base. Pues en estas alturas de la charla te preguntaría, bueno, te empezaría a leer preguntas del chat, pero de momento la gente está muy tímida. De verdad, aprovechad ese de vuestro momento. Así que mientras alguien se decide hacer alguna pregunta, no sé si quieres o crees que da tiempo a ver algún pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con Wise. Entonces, podemos ver algunas cosas. Yo lo que quería hacer, a ver, hay 10 minutos. Bueno, siendo que no hay muchas preguntas y tal, igual puedo intentarlo. Enseñar un poco otro de los motivos por los cuales se utiliza Wise en audio, ¿vale? Que es aislarte del motor del juego, porque cada empresa utiliza un motor u otro, utiliza el suyo, utiliza Unity, utiliza Unreal, ¿vale? Entonces, todos ellos tienen capacidades de audio y el audio se podría integrar directamente con el motor del juego. ¿Por qué no se hace? Porque entonces tendrías que aprender 20.000 herramientas, ¿no? Y en ese sentido, quería intentar hacer un ejemplo así on the fly, rapidito, ¿vale? De cómo lo haríamos, por ejemplo, cómo integraríamos un sonido de pasos, que es un sonido, un tipo de sonido muy básico, ¿no? Por ejemplo, en un juego hecho en Unity. Unity es uno de los motores, es de los más mainstream, de hecho cotiza en bolsa desde hace poco, y tal, utiliza millones de, o sea, mueve millones de dólares en revenue, en licencias y demás. O sea, es uno de los estándares de la industria, ¿no? Es uno de los estándares, se utiliza muchísimo en juegos indie. Y aquí, por ejemplo, he creado esta escenita tonta, ¿vale? En la cual tenemos un personaje que se mueve por una escena, ¿vale? La he creado así en plan rápido, con ases gratuitos. Y ahora imaginemos que tuviéramos que sonorizar este sonido de pasos, ¿vale? En el caso concreto de Unity, tendríamos una ventanita de animación. Sería una sincronización parecida a cómo se sincroniza, bueno, todo lo que es sincronizar sonidos con animaciones es bastante parecido a cómo se trabaja en el cine, ¿vale? Normalmente tenemos lo que serían las animaciones de los personajes, que serían todos estos puntitos de aquí abajo. Voy a intentar acercarme al personaje. Y voy a buscar la animación de correr concretamente. Me fui. Por la manera que es el personaje, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, la animación de correr, la cual querría sonorizar los pasos. ¿Vale? Sería bastante parecido a cómo se hace en el cine, ¿no? O sea, yo buscaría el momento en el que pongo el pie en el suelo. Aquí, por ejemplo, clack. Y aquí crearía un evento para decidir al motor de sonido que reproduzca el sonido de pasos en concreto. ¿Cómo lo haría en Unity? En Unity tendría que programar directamente una función aquí que me permitiera reproducir el sonido en el momento adecuado. Necesitaría además, bueno, una cosa que siempre, tiene que ver en videojuegos, que sería un emisor de audio. Es un tema del modelo 3D. Eso es algo importante, también veremos. ¿Vale? Porque pensar que todo el audio de los juegos normalmente son en 3D. ¿Vale? Pero no lo preparamos nosotros, como lo haríamos con Dolby Atmos o tal y cual, sino que es el propio motor del juego que lo hace eso, la marcha. O sea, es que los emisores de audio, que es como, digamos, como para colocar dónde está la fuente de un determinado sonido ambiental. Efectivamente. O sea, todo el audio en el juego puede ser o 2D simplemente, lo típico estéreo y tal, o puede estar, lo podemos ubicar en una posición 3D para que el motor de sonido reaccione de manera que cuando nos acercamos a ese punto lo oímos más, lo oímos menos, lo oímos por el lugar que toca, etc. ¿Vale? Y siempre nos hace falta eso. Nos hace falta un emisor y un listener que se llama, un receptor, que normalmente siempre está vinculado a la cámara, que es desde el punto de vista donde observamos la... La acción, ¿no? Desde observamos la acción, ¿no? Entonces aquí... A ver, ahora no voy a complicar demasiado. Voy a tirar aquí sobre la marcha. Es para tirar ahí un poco en plan rápido. No tendría un sonido de pasos, por ejemplo. ¿Vale? Y este sonido de pasos lo pondría aquí en el emisor. Aquí si quisiera aleatorizar o el volumen, el pitch, o utilizar un conjunto de sonidos, etc. Habría que programarlo todo. En este caso, lo único que vamos a hacer va a ser reproducir y ese sonido ya está por ir rápido. ¿Vale? Voy a hacer un ejemplo rápido. Pues la idea es eso, poder ver cómo se hace aquí y luego ver, por ejemplo, cómo se hace en Rios. Pero veis que es una historia bastante diferente. Y también por delimitar. ¿Vale? Todo esto que... Todo esto que voy a hacer ahora, que estoy haciendo ahora... Bueno, ahora mismo estoy programando directamente, como veis. Esto es porque también soy programador, que es una sorpresa que tenía guardada. No lo hemos comentado antes. Como estoy improvisando un poco sobre marcha. Esto recordamos que no es WISE, ¿no? Sino que es... Exacto. Eso sería código del juego, ¿vale? Esto, en cualquier caso, se utiliza WISE, bueno, especialmente en el caso de utilizar WISE, es algo que no hacemos nosotros. Esto es función del programador de audio. ¿Vale? Lo único que en WISE, si esto mismo lo estuvieramos haciendo con WISE, yo en vez de pillar el emisor y decirle que se reproduzca... A ver si la he liado con algún lado, tal, tal, tal. Sí, creo que sí. A ver. Un segundillo. Vale. Si hiciéramos lo mismo con WISE, esta parte igualmente le haría un programado. Lo único que en vez de hacer el play del sonido este de pasos, ¿vale? Ahora está recargando lo que he hecho y tal. Y ahora, si ese evento se lo asigna a la animación que estábamos tocando antes, en principio, debería sonar cuando nos movemos. Y así no seríamos un fantasma. Me he dejado algo por ahí activado, en loop o lo que sea, que estorba un poco. Así lo he puesto en loop y en play en away. ¿Qué pasaría en WISE? Esta parte la habría hecho igualmente el programador de audio. La diferencia es que aquí, en donde yo simplemente reproduzco el sonido, lo que hace es decirle a WISE, el personaje ha dado un paso. ¿Vale? Y nosotros desde WISE, lo que haríamos, ya que hay poco tiempo, me iré directamente a WISE. Además, hemos empezado un poquito tarde. Vamos a coger aquí la última versión, porque no tenemos miedo a nada. Esto ya sí que es el software que se va a utilizar en el bootcamp. Y ya es el editor que utilizaríamos. Esta sería, por ejemplo, el layout de diseño, que es donde se trabaja un 90% de las veces. ¿Vale? Y aquí tendría mi sonido de pasos. Un segundo. ¿Vale? Tendría mi sonido de pasos. Y lo que haría sería definir que, me van a decir que, pues, me va a venir un evento que se llamará, por ejemplo, Flyer Footstep, que me indica que el personaje ha dado un paso. ¿Y yo qué haría? Reaccionar ese evento y decirle, pues, reproduce el sonido de pasos. Ah, es que lo he metido como diálogo. Bueno, da igual. ¿Vale? De manera que cuando me llegue, llegar a ese evento, reproduciría el paso. Dentro de esto, ¿qué puedo hacer aquí? En vez de utilizar el sonido este, pues, puedo poner, puedo coger un sonido, un conjunto de sonidos directamente. Así que lo importaré bien, como efectos de sonido. Y lo que puedo hacer es meterlos en lo que se llama en lo que se llama un contenedor. Se utiliza mucho en la jerarquía de WISE. Un contenedor aleatorio. De manera que, cada vez que reproduzco esto, reproducirá un sonido u otro aleatoriamente. ¿Vale? Entonces, el programador de audio simplemente me dice, ojo, hay un sonido de pasos. ¿Vale? Y nosotros desde aquí, crearemos el cómo tiene que sonar. ¿Vale? Aquí, además, incluiríamos condiciones de cuál es el tipo de suelo, de si va corriendo o va andando, etcétera, para utilizar sonidos distintos, volúmenes distintos. ¿Vale? Tenemos control de todos los parámetros de volumen, pitch, filtros de paso, etcétera. Eso se puede conectar, se puede cambiar en tiempo real, ¿no? Cambiar el pitch en tiempo real, por ejemplo, que se hace con los sonidos de motores en juegos de coches, etcétera. O sea, que al final permite mucha más versatilidad que utilizar los propios motores de desarrollo del juego, ¿no? Efectivamente. Yo si quisiera hacer todo esto que hay aquí, tendría que liarme a empezar a escribir código a punta pala, ¿Qué pasa con WISE? Que todo eso que se utiliza mucho en todos los juegos, ya está hecho. ¿Vale? Es una de las principales ventajas. Que aún esta parte es relativamente fácil de hacer, eso ya te lo digo como programador de audio, pero la de música interactiva, te digo, puede llegar a ser muy complicada, muy complicada. De hecho, programar resecuenciación, por ejemplo, en Unity, es muy difícil y, o sea, o haces una chapuza o si lo quieres hacer bien es muy complicado de hacer. Vamos, que al final, pues estos son los motivos por los cuales se ha elegido esta herramienta, ¿no? Porque es mucho más avanzada que los motores normales de desarrollo de juego en lo que a audio y música respecta, ¿no? Y facilita la vida el trabajo tanto para el programador como para el editor de audio por lo que comentabas y, bueno, y como hemos estado viendo hace un rato, pues es el estándar de la industria y que utilizan desarrolladores grandes en videojuegos que la mayoría puede haber llegado a escuchar o puede conocer. Así que, nada, no sé si tienes alguna cosa más que te gustaría añadir o que te gustaría enseñar porque se nos acaba el tiempo. No, bueno, más o menos hemos ido más o menos bien de tiempo y decía, idealmente, si sobra bastante, pues igual puedo enseñar también en Unreal. Sería lo mismo, sería ahí hacerlo de otra manera, ¿no? Y ahí verías que pues no tiene nada que ver como lo he hecho en Unity, el sistema es distinto, ni siquiera a los emisores de audio se llaman igual porque en cada motor además se llaman diferentes, es una maravilla eso. Facilitando el trabajo, ¿no? Sí, 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 entonces, claro, el integrar directamente en el motor de sonido no es productivo, no es productivo porque hay una parte de programación como la que yo he hecho, por ejemplo, que o estás ahí con un programador al lado y entonces tienes dos personas trabajando en lo mismo, lo cual ya se intuye que productivo no es. Y tal, o el de audio sabe programar o el de programación sabe poner audio, ¿no? Pero, entonces, lo que hacen muy bien WISE es separar estos dos roles, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer el editor de audio y qué tiene que hacer el programador? Es lo que lo llaman el WISE Fundamental Approach, de hecho, si vamos a la web de Audio Kinetic y buscamos WISE Fundamental Approach encontraríamos aquí rápidamente donde nos explican aquí lo importante es el gráfico este en el cual tenemos qué es lo que tiene que gestionar el programador de audio, qué es lo que gestionamos nosotros y cuál es nuestro vínculo con el juego, que son los eventos y los game sims que sería el estado del juego, ¿vale? Es decir, cómo está el juego es lo único que nosotros necesitamos saber, decir, vale, pues estoy dando un paso y estoy sobre este tipo de superficie. Vale, ya con eso yo ya me programo mi estructura para que suene el tipo de sonido como editor de audio, ¿vale? El programador lo que hace es enviar la información de 3D donde están los objetos en el mundo 3D, donde está el listener, ¿vale? Y enviarme los eventos y los game sims de lo que está pasando en el juego, ¿vale? De esta manera se puede trabajar de una manera muy desacoplada y además otra ventaja que también hace que sea muy productivo trabajar así es lo que se conoce como bancos de sonido que es que yo lo que estaba haciendo ahora con WISE por ejemplo exportaría lo que se conoce como un banco de sonido y ese banco de sonido lo puedo poner en el juego en cualquier momento y probarlo sin necesidad de ningún programador. Eso es revolucionario. Eso cuando en 2006 cuando salió WISE era algo totalmente revolucionario. Es decir, puedo probar el sonido tantas veces como quiera en el juego sin tener puñetera idea de programar, sin tenerme que meter en el motor del juego ni tenerlo que recompilar ni nada, simplemente cambiando los bancos de sonido. ¿Vale? Y es otra de las cosas que hace que esta aproximación esta manera de trabajar al lado de un videojuego sea el estándar. De hecho, WISE empezó con eso y F-Mod le copió más tarde, por ejemplo. Vamos, que al final es todo un poco como un proceso de simplificar todo lo complejo que debía ser todas estas tareas a cuando no existía este tipo de middleware y ahora ya no es simplemente que... Obviamente la figura del programador tiene que seguir estando ahí pero tú ya no lo necesitas para ciertos procesos e incluso puedes probar lo que estás haciendo en el juego en el que estás trabajando sin necesidad que venga un programador a montarlo todo, por decirlo así. Efectivamente, se minimiza ese interbloqueo y eso puede ser más productivo y además los dos tienen más tiempo lo cual siempre interesa porque tú puedes trabajar mejor en el audio, él puede trabajar mejor en pasarte la información que necesites y demás. Bueno, si lleva 14 años haciéndose así pues por algo será, ¿no? Ya os digo, empezó Wise, Wise fue pionero en esto y FMO que es un motor que existía de mucho tiempo atrás. De finales de los 90 de hecho porque empezaron con los Amiga. Con el tiempo la acabo copiando, creó un FMO Auto Studio que sería la herramienta equivalente a la que hemos visto de Wise y tal y siempre le ha ido un poco a la jaga. Y se basa en el mismo modelo. Ya está, perdón. No, no, que va, que va, di todo lo que tengas que decir que te iba a cortar ya. O sea que... Pues nada, espero que os haya resultado interesante todo esto. Lo tenemos que dejar aquí por hoy. Mandamos un último saludo a una persona que se animaba a escribir en el chat que es la LDNB. Saludos desde Venezuela, saludos para ti también. Parece que se anima la gente a contestar que no preguntaban. Ahora, ahora. No preguntaban pero dicen que ha sido interesante y que gracias. Así que nada, gracias a todos y hasta la próxima. Muy bien, gracias. Un saludo a todos. Hasta luego.